Luego de siete meses de permanecer cerrado, el Parque Cuscatlán abrió nuevamente sus puertas a todo el público. La reapertura del parque llegó pero bajo estrictos protocolos de bioseguridad y estará abierto de martes a domingo de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Desparcimiento y de convivencia son claves para la recuperación que necesita nuestra ciudad y nuestra sociedad. No solo se trata de recuperarnos de la situación de salud en medio de la pandemia, no solo se trata de la recuperación económica sino muy especialmente se trata de la recuperación anímica y emocional de nuestra gente. Hoy no nos queda más que disfrutar y cuidar de este parque, el único de su tipo, respetando cada uno de sus espacios comunes, cuidando la naturaleza, cuidando sus instalaciones y cuidándonos a nosotros mismos y a los demás. El Parque Cuscatlán es parte de nosotros, es parte ahora de la identidad de nuestra ciudad, de la identidad de nuestro país y permanece en nuestros corazones. El embajador de Estados Unidos destacó la importante donación que el gobierno de ese país ha realizado a El Salvador. La pandemia nos cambió la vida a todos, pero también nos ha dejado conexiones valiosas. Creo que este parque, un lugar con tanta historia, es un símbolo de cómo los sabadoreños superan los desafíos de la vida. Desde marzo hemos realizado más de 22 millones de donaciones de kits, de higiene, alimentos, agua, equipo de desinfección, equipo de protección personal y mucho más. Si usted quiere ingresar al parque, debe hacerlo por las entradas ubicadas en la Sexta Décima y por la 25 Avenida Sur. Los accesos por la pasarela están deshabilitados. Debe usar el dispensador de alcohol gel o lavarse las manos con agua y jabón. Utilizar solo los lugares autorizados, los cuales han sido señalizados. Todas las personas mayores de dos años deberán portar su mascarilla. No ingresarán más de 2.000 personas y todos deberán llevar su hidratación y sus propias bolsas de basura para no dejarla en el parque. Informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas.